Jueves de la 20ª semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 22 versículo del 1 al 14 En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir Envió de nuevo a otros criados que les dijeran Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y otros animales gordos Todo está listo, vengan a la boda Pero los invitados no hicieron caso Uno se fue a su campo, otro su negocio Y los demás se le echaron encima de los criados Los insultaron y los mataron Entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos Y prendieran fuego a la ciudad Luego les dijo a sus criados La boda esté preparada Pero los que habían sido invitados no fueron dignos Salgan pues a los cruces de los caminos Y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentran Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron Malos y buenos Y la sala de banquete se llenó de convidados Cuando el rey entró a saludar a los convidados Vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta Y le preguntó Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado Entonces el rey dijo a los criados Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas Ahí será el llanto y la desesperación Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Saltando otras parábolas Escuchamos esta parábola de los invitados a la boda En el fondo de esta parábola está la pregunta ¿Qué es el reino de Dios? La parábola tiene dos partes Los invitados al banquete Y el comensal sin traje apropiado Entre los invitados hay dos categorías Primero los invitados que se auto excluyen del banquete Por intereses personales de poder Uno se fue a su campo, dice el texto Y otro a su negocio Además de dueños de campos y negocios Eran unos asesinos No son dignos de entrar estos en el reino Porque han rechazado la propuesta de Dios Los segundos malos y buenos Están en las cruces de los caminos La sala que se había preparado se llena de estos nuevos comensales Que inicialmente estaban excluidos Porque aceptan y acogen con gozo la invitación al banquete del reino Por eso concluye este pasaje Son muchos los invitados pero pocos los elegidos La intención es clara El pueblo de Israel ha sido el primer invitado Porque es el pueblo de la promesa y de la alianza Pero dice que no Se resiste a reconocer en Jesús al Mesías No sabe aprovechar la hora de la gracia Y entonces Dios invita a otros al banquete que tiene preparado Cuando Mateo escribe el Evangelio Jerusalén ya ha sido destruida Y van entrando los pueblos paganos en la iglesia Entonces se trata de la gratuidad de Dios A la hora de su invitación a la fiesta Lo que Dios quiere es que esta vida sea un gran banquete para todos Pero ante todo para los excluidos y marginados de esta sociedad Malos y buenos Que no son los excluidos por Dios Ya que Dios como lo presenta Jesús no excluye a nadie La segunda parte se cambia la perspectiva Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano La presencia del Rey ofrece la clave del juicio Que recae sobre cada uno de los invitados al banquete Que no trae el traje de fiesta Para entrar en el banquete del reino es necesario un estilo de vida Que ponga en práctica las enseñanzas de Jesús No todos los invitados al banquete, los llamados Se encontrarán al fin con los elegidos Lo que convierte a los invitados en elegidos es el amor encarnado En las circunstancias concretas de la vida El amor despacha y castiga al comensal que no ha venido con vestido de boda No basta con entrar en la fiesta Se requiere una actitud coherente con la invitación Esta parábola nos expresa la visión optimista que Jesús nos da de su reino Se trata de un banquete en que no quieren participar los invitados oficiales Los selectos de la sociedad, los que tienen tierras, fincas, propiedades El banquete es igualdad, indignidad y derecho Nosotros hubiéramos comparado a la iglesia con un banquete de bodas Los capitalistas, bien situados, quieren mantener a toda costa la desigualdad Nosotros no andamos más bien preocupados por la ortodoxia y por las celebraciones litúrgicas Pues Jesús la compara con la fiesta, la boda y el banquete La boda de Dios con la humanidad, la boda de Cristo con la iglesia Aunque muchos no aceptan la invitación, pues están llenos de sí mismos O están bloqueados por las preocupaciones de este mundo Dios nos cede en su programa de fiesta Invita a otros El cristianismo es ante todo vida, amor, fiesta El signo central que pensó para el eucaristiano fue el ayuno Sino el comer y beber Y no beber agua, la bebida normal entonces y ahora Sino una más festiva, el vino Pero tenemos que tener el vestido que se necesita para esta fiesta No basta entrar en la iglesia, pertenecer a una familia cristiana O una comunidad religiosa Se requiere una conversión y una actitud de fe coherente Que no se quede solo en palabras, sino que llegue a las obras Y una justicia mayor que la de los fariseos No hay nada más exigente que la gratuidad y la invitación a una fiesta Todo don es también un compromiso Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones L mandates con todos tus tribunales Que el Señor es concepts ¿Qué cuando el Señor te bendiga Gracias.